Estamos con Alejandro Guillén. Bueno, Alejandro, bienvenido a Buendía América. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la idea de venir un poco hoy era para promocionar el torneo que estamos por realizar el fin de semana. Así es. Bueno, tienen las puertas abiertas de este programa como siempre. Si viene el 31º evento abierto del Corona Golf Club, una cancha de golf importantísima, no tan solo por su belleza, sino también porque es la cancha más antigua del nordeste argentino. Así es. Tenemos la dicha de tener la cancha más antigua. Si bien es cierto, es una cancha pequeña, de nueve hoyos, pero muy difícil por una cancha de un diseño inglés típica. Y bueno, esperándolos a todos para compartir un fin de semana puro golf. Recién estuve escuchando el tiempo y creo que nos va a tocar un buen fin de semana para disfrutar a Puro Golf. Podríamos decir que arrancó una temporada oscura con mucha nubosidad por esta pandemia del COVID-19 y terminamos a Puro Sol, como dice el servicio meteorológico. Se viene a disputar el PROAM la semana anterior con la participación de más de 50 golfistas que se llegaron ahí al Corona Golf Club. Están trabajando muchísimo. Hablamos con Esteban Torres, el presidente, con Juan Guillén, tu hermano, que está como secretario del club, con Santiago Fiol. Y bueno, vos que estás encargado de una parte muy importante como el mantenimiento de las canchas. Sí, a mí me gusta mucho la cancha. Siempre ligado a la tierra, al mantenimiento de la cancha, que es mi pasión. Y bueno, estamos trabajando muchísimo. Todas estas últimas dos semanas trabajando a doble turno con los muchachos, con los empleados del club. La verdad que están haciendo un gran esfuerzo. Sienten ellos, tienen el sentido de pertenencia del club, más allá de ser los empleados. Y creo que le están poniendo mucha pasión, mucho amor por el club. Y esperemos llegar de la mejor forma y de la mejor manera a la cancha para todas las personas que puedan participar este fin de semana. Qué importante, Ale, vos que tenés dos hijos que están incursionando en este deporte, vienen consiguiendo logros importantes, como es el caso de tu hijo menor, consiguiendo un título importantísimo después de mucho tiempo aquí en Tucumán, que no ganaba nadie a nivel nacional. Ganó el primer abierto en Rosario. Conteme un poquito, ¿qué se siente esa pasión de acompañar a tus hijos en este deporte que ellos aman y eligieron? Bueno, la verdad que yo disfruto muchísimo compartir con ellos los viajes. Desgraciadamente digo de esta parte porque somos muy pocos los que podemos viajar desde el NOA a compartir estos tipos de torneos. Entonces disfrutamos mucho en el viaje, los mates, las charlas, las experiencias. Y me traslado en el tiempo y me acuerdo de mi viejo cuando competíamos e íbamos. Entonces ahora entiendo tantas cosas que en su momento no las podía entender. Y bueno, disfrutándolo cada día más. Ayer el más grande ya egresó del colegio. Entonces recordaba y trato de disfrutar eso porque el tiempo pasa volando, ellos se van haciendo grandes, se van abriendo su camino, forjando su vida. Entonces trato de disfrutarlo al máximo por sobre todo. Qué lindo, qué lindo. A ese punto querías llegar, ¿no? Vivir de vuelta todo lo que viviste vos como deportista, porque fuiste uno de los grandes pilotos de motocross, no tan solo aquí de Tucumán, sino también que nos representó a nivel nacional. Lo viviste en carne propia arriba de la moto cuando eras desde muy jovencito. Y bueno, ahora estás desde el otro lado acompañando a tus hijos. Y creo que la familia es muy importante también. El apoyo de tu señora acompañando, bancando siempre cuando tienen que jugar, cuidarse y eso es un apoyo muy importante. Sí, yo creo que el apoyo familiar, la contención del niño dentro del deporte es fundamental y es un pilar básico en todo esto. Por ahí uno, en el caso nuestro, nosotros nos vamos 4 o 5 días de viaje y bueno, y como te digo... ¿Las familias de 4? Las familias de 4, sí. Podríamos decir que son 4 ruedas. Si falta una, no pone lo suyo, no puede circular el vehículo. Más o menos, algo así, sí, sí. Bueno, Ale, y se viene el trigésimo primer evento este fin de semana abierto en el Corona Golf Club. Ayer hablando con algunos organizadores, nos decían que se espera la presencia de más de 50 golfistas para ponerle un broche de oro a esta temporada, si bien fue difícil al principio, pero tanto el golf, el tennis, como así también los runners, creo que fueron las actividades que crecieron muchísimo a través de esta pandemia porque fueron una de las pocas actividades que se rehabilitaron con todos los protocolos a través del COVID. Sí, desgraciadamente, bueno, por el tema del COVID, muchas actividades se vieron afectadas y algunas tuvieron la suerte de poder liberarse. Entonces, muchos deportistas de otras actividades se volcaron a esta disciplina. Es muy probable, muchísimos chicos, por ejemplo, del rugby que se volcaron al club, encontraron otra pasión y, bueno, indirectamente el golf se vio beneficiado, por decirlo de una forma así. Y, bueno, esperemos que toda esta gente siga concurriendo. Es muy probable que cuando se vuelquen sus actividades deportivas volverán, espero que lo tomen como hobby o algunos ya seguirán en el deporte, me imagino yo. Nosotros tenemos la suerte de que, de decirlo así, que las actividades de las escuelitas de golf crecieron muchísimo en Concepción. Hoy tenemos la suerte de tener arriba de 35 niños participando y eso lleva también a que darle otra vida social al club, que es la parte donde estamos, la dirigencia enfocada, más a ser un club social que un club de golf. Así que, bueno, están todos invitados, todos los golfistas del NOA. Tenemos seguramente la presencia de gente de Catamarca, seguramente acá de San Miguel. Y, bueno, queda abierta la invitación a todos los jugadores. Bueno, Ale, qué importante eso del semillero, ¿no? Porque van a ser el futuro y hoy en día son el gran presente que tiene no tan solo el Corona Golf Club, sino también el golf tucumano y argentino. Y capaz que por ahí después nos salen grandes representantes. Los otros días le hice una entrevista a Nelson Ledesma, que está triunfando, a Andrés del Pigo Romero en su momento. Y hay grandes golfistas, así que, bueno, a desearles lo mejor. Un saludo gigante para toda tu familia, éxito para los chicos, como así también para cada uno de los organizadores del Corona Golf Club en este trigésimo primer evento que se viene el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todo el equipo por la invitación. Y, bueno, estaremos mandando imágenes, si Dios quiere, para contarles y mostrarles lo que fue el fin de semana nuestro. Perfecto. Muchas gracias por haberte llegado desde la ciudad de Concepción. Y, Adrián, estamos aquí en el programa Buen Día América. Pasó uno de los grandes representantes deportivos que tenemos aquí en el territorio tucumano por el programa, contando un poquito todo lo que se viene para este fin de semana en la Perla del Sur, en la ciudad de Concepción.